Una mujer que admire... A ver, ¿quién me gusta más? Bueno, es religioso, es la Virgen María para mí. Adriana, una de mis mejores amigas. María Teresa de Calcuta, para mí. La madre Teresa. Alicia Moro de Justo. Teresa de Calcuta, una muy buena mujer. La madre Teresa de Calcuta. Juana de Arco. O Teresa, marido de Teresa.